Hola amigos de Sistemas UMAR en esta ocasión vamos a ver cómo podemos convertir una lista o un texto que tengamos a una tabla sin necesidad de tener que estar cortando y pegando o realizando cualquier otra maniobra queremos que Word lo haga de forma automática por nosotros bien lo primero que vamos a hacer seleccionar nuestra lista o nuestro texto de ahí nos vamos a venir a la pestaña de insertar vamos a ubicar el icono de tabla o para insertar una tabla obviamente pero le vamos a dar un clic aquí en este botón para que despliegue las opciones y vamos a ubicar precisamente aquí al final la opción que dice convertir texto en tabla número de columnas en este caso esto ocurre de forma automática dependiendo las palabras y los signos de puntuación que Word detecte en la lista si el número de filas eso no importa porque si ya está predefinido el ancho de la columna inicial vamos a dejarlo en automático no le vamos a mover absolutamente nada hasta aquí y le vamos a dar un clic en aceptar y listo como ven ya lo separó de forma automática y tenemos nuestra lista pero qué pasa si la lista no está de esta forma si no está por ejemplo separada digamos que es inicio paso 1 paso 2 paso 3 y vamos a poner aquí 1, 2.3, 2.4, 3.5 vamos a tener la lista de esta forma voy a seleccionar todo voy a ir nuevamente a insertar me voy a ir aquí a tabla voy a seleccionar nuevamente convertir texto en tabla me detecta que va a utilizar cuatro columnas y a forma automática me dice que el separador son las comas bien por qué porque detectó que estoy utilizando como para separar cada una de las columnas si fuese algún otro símbolo poder utilizar la opción de otros y darle cuál sería indicarle cuál es el símbolo que separa y ahí está listo ya tengo mi tabla sin tener que mover absolutamente nada y funciona como cualquier otra tabla de web que yo haya utilizado bien espero que esta opción les sea de mucha utilidad y que les ahorre bastante tiempo bien ya saben sus dudas comentarios y sugerencias en nuestro blog en nuestras redes sociales en facebook y en twitter así también aquí en youtube bien nos vemos en la próxima emisión y hasta pronto y